¡Hola a todos! ¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? ¡Estoy Chavis Gamer! Bueno chicos, estamos aquí en FIFA 14, modo carrera con el Real Madrid Y bueno chicos, tenemos partidos contra el Valencia de Liga Ya he ganado unos cuantos partidos de Liga, eso sí Pero bueno, como es el partido anterior al siguiente partido de Champions, ¿vale? Contra el Mónaco, pues bueno, pues he decidido grabarlo O sea, en Liga ya vamos primero, ¿vale? Tenemos los mismos partidos que el Barcelona Y que el Sevilla y que el Valencia Y tenemos ahí 28 puntos, ¿vale? Superamos en un punto al Barcelona Y en otros cuantos más al Sevilla, ¿vale? Otra cosa que quería deciros es que Bueno, lo mismo, lo dicho El Valencia era un equipo que, bueno, que jugamos contra ellos La Supercopa de Europa Al final se resolvió la cosa en la tana de los penaltiles Pero bueno, quería intentar demostrar que Que sí podemos ganar los partidos de Leyenda, ¿no? Y sobre todo, este vídeo que os sirva Pues bueno, para el siguiente partido de Champions ¿Vale? Que sepan Cómo están los jugadores de, o sea, de cansancio y demás, ¿no? Así estáis más o menos atentos a lo que ha habido antes del partido de Champions, ¿no? Y eso es lo que quería mostraros, ¿vale? En este vídeo Así que el partido creo que va a estar interesante, ¿no? El partido de Liga muy, muy bueno Porque ya vemos al Valencia que bien se le da a jugar ahora No sé por qué Pero bueno, son muy buenos Parece mentira, pero sí, son buenos Y nada, habrá que jugar con lo que tengamos También Marcelo Marcelo titula, no, titula Alba O sea, Alba Marcelo, vale Bueno, a Marcelo le intentaré dar minutos Porque Marcelo creo que es un jugador que puede seguir marchando hacia adelante, ¿no? Vamos a ver Real Madrid O sea, bueno, Valencia-Real Madrid Que es otra cosa diferente, ¿no? Ahí en Valencia, pues bueno, vamos a ver lo que podemos hacer En mi estalle de día Seis minutos despejados A las cinco de la tarde Así que nada más Ahí tenemos la titularidad, ¿vale? De todo el equipo Y te hago si sirva nada Que intentaremos venderlo Y alguno de otros jugadores también tendrá que salir del equipo, ¿no? La verdad es que a lo mejor Casillas ya ha llegado a su momento Tendríamos que fichar a otro portero La verdad es que mi preferido es Courtois Y no sé, ¿no? No sé qué más porteros Pero bueno, Ter Stegen, por ejemplo, también Que son dos porteros que me gustaría muchísimo poner en el equipo Porque son jóvenes Pueden jugar los dos, ¿no? Se pueden intercambiar las posiciones muy bien entre Copa y Liga Y no sé, ¿vale? También sería lo suyo vender a Diego López La verdad me gustaría traer más a los dos Pero bueno, son porteros muy difíciles de fichar A lo mejor si le ofrecemos a Casillas O sea, al Atlético de Madrid le ofrecemos Bueno, sería el Chelsea, ¿no? En teoría Hombre, si el juego está bien hecho sería el Chelsea Le ofreceríamos el Chelsea a Casillas Y nosotros nos intentaríamos traer a Courtois, ¿vale? Así que nada más, chicos A ver si tenemos suerte en este partido Un partido muy bueno, ¿vale? En Mestalla Un estadio que pocas veces lo habré grabado O sea, lo habré grabado, creo Porque es que creo que no lo he grabado nunca, ¿eh? Así que Mestalla Si no lo grabé en la final de Copa No, 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 en la final de Copa no Porque si os dais cuenta La final de Copa en la vida real Es en Mestalla casi siempre, ¿no? Aquí en este estadio Pero por lo visto últimamente Es en el Santiago de Anabéu, ¿no? O en el Estadio Calderón No sé Vamos a ver si Si no sé Si arreglan eso en el FIFA, ¿no? Porque no es para nada real Que la Copa sea, ¿no? En el Santiago de Anabéu siempre Así que Vamos allá Vamos a ver Lo que hacemos Defensiva, ¿vale? Si me da la tos Lo siento Porque ya sabéis que estoy malo Hombre, cada vez estoy mejor, la verdad Así que Pero yo lo digo por si acaso, ¿no? Porque me da como un picorcillo a la garganta Y ya Pum Tos Así que vamos a ver, ¿eh? Cuidadito Venga, cuidado con Figuli también Que hay Fallo en la defensa Fallazo en la defensa, chaval ¿Y dónde la ha puesto, eh? Fallo en la defensa Pero te digo una cosa Qué golazo Qué golazo Porque, tío, ¿dónde la ha puesto después? Y el Y Es que mira casi ya lo que ha hecho después Mira Uff Qué va, qué va No la engancha ni de broma, tío Mira, ¿eh? Cómo la ha puesto Qué va, tío La ha puesto donde mandan los carones Venga, vamos a ver, eh Un gol tempranero Venga, va Hay que reponerse Hay que reponerse pronto Venga Vamos a jugar ofensivo, ¿vale? Vamos a ir a por el partido Ah, intenta aguantar el balón Vamos, Cristiano Qué buena Venga, vamos Vamos ya Venga, vamos Muy buen contraataque, eh O un contraataque O no sé lo que ha sido Porque no sé de dónde he salido exactamente Pero luego he visto el pase claro, eh Y no era fuera de juego Así que Perfecto 1-0 Digo 1-1 1-0, ¿sabes? Más quisiera Venga, vamos Venga, bien, Suárez Por allí Uff Si entra eso, chaval Madre mía, qué golazo hubiera sido Venga, vamos, eh Estamos muy bien ahora Estamos ofensivos Estamos bien Con lo que me costó la Supercopa De Europa, eh Pero bueno El partido acaba de empezar Así que no hablo muy alto Porque puede ser que Que me metan unos cuantos más La verdad es que Donde yo sufro más Es la defensa Vamos a ver Toma Qué buen pase Venga No pasa nada Aguantamos Venga, atrás Entrega de tacón Javi Fuego Esta jugada puede ser importante Balón para el defensa Vamos para abajo Cuidado Venga, muy bien Ala, qué reventón de pecho Eh, ala, mira Qué recuperación Qué buena Cómo cambia de ritmo, eh A ver si llega el pase Oh, qué pena Si llega, llega ese pase Hubiera sido un pase increíble A ver Tengo con Modri Le pego Mano No Hostia, eso Lo que no he mirado Tío, siempre se me olvida Mirar las manos Tío, yo no sé por qué Pero siempre se me olvida Lo mismo es que no me interesa Y os estoy engañando, eh Lo mismo es que no me interesa Poner las manos Y siempre digo lo mismo No me creáis Porque es mentira No me creáis Que es mentira A ver Es un auténtico jugón Es un organizador muy completo Una auténtica bendición Para los delanteros Se adelanta Tiene apoyo por la derecha Ay, estaba ya metiendo El pase allí en medio Defendemos con Bale Vamos Bale Ah, venga Bien, bien Vamos a presionar con Vidal Nada Con Suárez Cuidado con el pase Bien, Ramos Ahí vamos Modri Entonces era Cristiano Venga, vamos Bale Se la ponemos Cristiano Cristiano regatea Muy buena Ay, qué pena Venga, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien esa jugada Venga, eh Muy bien Vamos a ver Vamos a echarla aquí atrás ¿Era fuera de juego? Madre mía, chaval No me he dado ni cuenta, eh Bueno, ya verás tuf Y ve a ir ahí O sea, ve a ir parado ahí Como si nada, ¿sabes? Cuidado ahora, eh Cuidado ahora, eh Lo que pasa que Luego me han quitado con el cuerpo El balón Muy buena de Ramos Esa ya no Esa imposible Vamos, bien, bien, bien Buena taponada No sé quién ha sido Pero yo no le he dado Cuidado Falta Qué golazo Muy buena Buenísima, eh Mira Me he parado por la farta Pero al final digo Bueno, voy a seguir con la Con la jugada, ¿no? Pero muy buena Muy buena Muy buena de Bayley Poniéndola bien al Bueno, al palo, ¿no? Pues la verdad No ha ido muy O sea, mucho al palo Como habéis visto Al entrar ya estaba En leyenda, ¿vale? Ahora os enseñaré Lo de la CPU y eso Uff Bueno, ahí la he puesto, ¿no? No parece muy difícil La verdad, pero A lo mejor cambiando de lado Y todo eso Hemos engañado al portero Un poco, ¿no? Y entonces ya, pues bueno Se la ha comido Vamos a ver, mirad Eh Cuando he montrado Poniéndola leyenda, ¿vale? Ajusta Yo sé que mucha gente me cree, ¿vale? No hace falta que me lo comentéis Yo sé que Muchos de vosotros me creen Bueno, la mayoría Y está todo aquí De 50-50, ¿vale? La CPU no está bajada Para nada O sea, no está Trucado esto ni nada, ¿vale? Y esto todo Y o sea, como estaba Está en leyenda, ¿vale? Así que nada Vamos a seguir A ver si aguantamos Este resultado Y podemos marcar Algún gol más Porque aquí cuesta Los goles de liga Así que Vamos a intentar ser Los máximos goleadores Uy Vamos Uy Si corto ese balón Cuidado, ¿eh? Pise Muy buena Para afuera Bien, bien, bien Ay, cuidado, ¿eh? Uf Venga, bien, bien Buena Bien defendido Vale, bien Fin de la primera parte Que es lo que estaba esperando Vamos a ver, chicos La segunda parte Como se da La verdad Ahora mismo El partido va bastante bien Con cara buena Para el partido Contra el Mónaco Lo que pasa es que Un partido de Champions No es lo mismo Que uno de Liga Uno de Champions Siempre es mucho más Difícil, ¿no? Y importante Pero bueno Que por ahora Vamos muy bien, ¿eh? Cuidado que se la da Vamos, Cristiano Píllalo Vamos, Cristiano Buenísima Bien, bien taponado Bien Buena presión Eh, cuidado Abrimos ahí Eh Mamma mía Espérate Que me controla Vamos a ver Vamos a intentar eso Muy buena Muy buena Muy buena Muy bien Uy Eh, espérate Que llego en segunda línea Uy Venga, vamos, ¿eh? El defensor se anticipa Recupera la pelota Ahí me la he hecho Vale, vale Bien, bien, bien Menos más que la he salido del centro más Porque ahí me había hecho una buena jugada He intentado yo Y aguantar bien Pero luego ya Siempre encuentro algún hueco Vamos, Bale Vamos, Bale Ay Venga, vamos Muy buena Ya va a pasar acá Vamos, Vidal Muy buena A ver, espérate Madre mía Uf Ay Yo creía que la cogía con Cristiano, tío Venga, atrás Hazard Atrás Hazard Muy buena Está ahora presionando, ¿eh? Ah, fuera de juego Fuera de juego Me paro Porque están fuera de juego Así que Cuidado, ¿eh? Cuidado con la defensa ahora Está rota por arriba Hay que atacar Va Uf Nada, nada Va afuera Cuidado con la jugada Vale, vale Bien Buena presión Vamos a ir para Cristiano Vamos ahí Venga, Cristiano Muy buena Vamos, ese contraataque bueno Vamos, vamos 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 Ay, que no llego Espérate, espérate Llega, llega, llega Toma Ay, qué pena Venga, va Le ha cagado un poquillo Con el pase fuerte Porque no había la gente Que quería que había No me he fijado bien En el radar Como siempre hago Vamos a ver O sea, cubriendo por ahí arriba Cuidado con el medio también Y la banda de abajo Va Uf, qué regate Afuera Bien Uf Está poniendo ahora difícil, eh La cosa Hay que aprovechar un contraataque Y hacer el tercero ya Mira, espérate Ay, qué pena Me la ha quitado, tío Madre mía El fegulí Era el fegulí, creo ¿Cómo correr? No sé si era el fegulí, eh No sé si lo era Uf, están jugando muy bien, eh Madre mía Cuidado ¡Hala! Madre mía, chaval ¿A dónde vas con el pase? Se me ha ido muchísimo Vamos a cambiar a Hazard por Reu ¿Vale? O bueno, espérate Es que hay que pensar también El partido de Champions Vamos a meter a Pogba En el centro del campo Vamos a cambiar A Hazard, sí Y vamos a cambiar La verdad que cambiaría a Vidal Pero voy a cambiar a Suárez Por Lewandowski Y ya está La verdad que podría cambiar A Cristiano Ronaldo Por el Sarawi Pero no me fío Son 20 minutos 1-2 Un partido muy crudo, eh Está muy difícil esto A ver cómo lo hacemos, ¿vale? Ahora tenemos un centro del campo La verdad más bueno Y un delantero centro En plenas condiciones Por decir algo Lewandowski yo creo que va a ser vendido, eh Porque es que no me está gustando nada No estoy haciendo nada con él Y no... La verdad es que no Vamos a ver ¡Tiago Silva! ¡Uff! ¡Amo! ¡Madre mía, chaval! ¡Uff! Yo creía que el regate que he hecho O sea, el regate que había hecho Yo creía que me iba a salir, ¿no? Pero al final han entrado picones Me lo he llevado Ese, ese regate Ha venido este por detrás Me ha quitado el balón Yo creía que no me lo iba a quitar Pero mira, luego en el despeje He seguido presionando Y he conseguido pillar el balón, ¿no? La verdad es que la jugada ha sido buena Luego la suerte de pillar rebote ahí O sea, bueno El despeje El despeje de defensa La verdad es que ha sido suerte ya Que me haya dado el balón Y no se me haya ido, ¿no? De... De... De mi posición Porque lo normal es que te den Y pum Salga el balón por afuera, ¿no? Pero ahí se me han quedado en los pies Así que ya Habéis que aprovechar ahí Venga, dale Muy bien Venga Una jugada que se ha hecho Cristiano solo, ¿eh? Ya sé que ha sido de suerte Luego ahí al final Pero la jugada es que se la ha hecho solo Toma, Bale Uf, mire si marco eso Madre mía, lo flipo, ¿eh? Vamos, vale Qué buen regate Estaba en fuera de juego Ya lo había visto yo de antes Pero nada Seguía por si acaso Por si acaso no lo era Vamos a ver Cuidado, ¿eh? La defensa ahora Ahora sería el momento De poner ultra defensiva, ¿eh? Bueno, ultra defensiva Sí, sí, ultra defensiva Yo creo que es el momento estratégico Para poner ultra defensiva O sea, ni defensiva ni nada Ultra defensiva Tenemos dos goles de ventaja Hay que ir con tranquilidad Hay que ir con tranquilidad Ahí, aquí él ha cagado, ¿eh? Pero mira, mira, bien, 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 bien Uf, cuidado La presión que yo he dicho antes Uf Uf, madre mía Menos mal que le han cagado, tío Uf A ver, vamos a abrirla aquí abajo Ahora que tiene mucha presión Otro pase perfecto Venga, hombre Venga, hombre Pegadme más ¿Por qué me pegáis tanto, tío? No sé por qué Cuidado, cuidado Vamos a la va Es tuyo Ah, qué pena Cuidado que se abren Aguantamos, aguantamos Meterse Muy buena, Pizzex Muy buena, joder Muy buena, Pizzex Muy buena Bien tapado Cuidado ahora, ¿eh? El córner Aunque, bueno, yo creo que el partido está acabado Pero por si acaso No te fíen nunca Pfff, no veo a nadie, tío Espérate Uy, venga, muy bien No está mal, ¿eh? Estaba bien pensado Estaba viendo a alguien entrar No sabía quién era Pero nada, muy bien, chicos Hemos ganado Hemos ganado 1-3 La verdad, partido muy bueno A ver qué expectativas creen que hay Sobre el siguiente partido Que es el de la vuelta ya de Champions League ¿Vale? La segunda, o sea, la vuelta Primero los tres partidos Luego los otros Los otros tres Y bueno, nada más A ver, chicos, qué es lo que opináis Sobre todo lo que quiero que me digáis Y es que A ver si No sé Creen Qué resultado creen Que Que voy a tener en el partido contra el Monaco ¿No? Comentadlo aquí en este vídeo Como si fuera una porra ¿Vale? Como si fuera una porra Una porra, me refiero a una porra Como si fuera Una apuesta, ¿no? No sé Por ejemplo Va a ganar 2-0 Yo qué sé Podéis decir lo que queráis ¿Vale? Aquí a la derecha tenéis también las tablas de Champions ¿Vale? Vamos, segundo A un punto del Milan Que la verdad que el Milan me la debe Me la debe ir muy gorda Eh, mira Oferta de seleccionado de Polonia ¿Sabes? Con Polonia ni muerto Vaya No me he ido con Alemania Me voy a ir con Polonia Espérate Eh, bueno Pues nada más, chicos Yo espero que os haya gustado La verdad Los jugadores los tenemos cansados Pero bueno Veremos a ver el partido contra el Monaco A ver cómo se da Así que Eh, nada más Espero que os haya gustado El live favoritos Ah, bueno Y otra cosa El Monaco va ya por todas Porque el Monaco tiene 0 puntos Necesita, creo Ganar ya Para Para Al menos Meterse en la Europa League ¿No? Como tercero de grupo Así que nada más, chicos Espero que os haya gustado El live favorito Os un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 Adiós